SER PODCAST Puedan aspirar a vidas El feminismo pisa de nuevo la calle de forma multitudinaria Multitudinaria, pero también dividida Bueno, en realidad es que esta es la mani de todos los años La mani de siempre, la comisión 8 de marzo Creo que ahora mismo es muy importante hablar de la abolición de la prostitución Porque es un tema que no se está tratando como se debería Hoy las calles se vuelven a teñir de morado Y esa es la mejor de las noticias Lo mejor que tiene España, lo mejor que tiene este país ¡Es la prostitución! Pese a todo este movimiento por la igualdad Y contra las violencias que sufren las mujeres Está llamado a explicar una buena parte del siglo XXI Nunca nos fuimos de las calles Estuvimos trabajando en nuestras casas En los hospitales En los centros de salud En los colegios Soy Pedro Blanco y esto es Crónica 24-7 ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Episodio 11 Las fallas y la igualdad Respetar la indumentaria masculina Pero que ella se la pueda poner O sea, no queremos hacer un híbrido Ni queremos absolutamente nada Simplemente que se ponga un saragüey y un torneo La vitrificación de óvulos Yo vitrifiqué hace tres años Con 30 Sí o sí yo quiero ser mamá Y para mí es algo irrenunciable Pero teniendo eso tan, tan, tan claro Y ese deseo tan presente Me planteé que la vitrificación Era una solución O una forma de quizá Abrirme, abrirme esa puerta también en el futuro Porque quién sabe lo que puede pasar La menstruación y el deporte Muchas veces las reglas producen cuadros médicos Como por ejemplo la diarrea, cefaleas muy fuertes Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad El gobierno está trabajando en una idea Permitir bajas laborales En los casos en los que la menstruación sea incapacitante Exista la posibilidad de quedarse en casa O flexibilizar la jornada laboral Unas horas si es necesario La regla condiciona la vida y las rutinas de muchas mujeres Que es un tema un poco al final tabú Que la gente piensa que no puede afectar Y he visto a compañeras de que las deje rotas Por así decirlo También la de las deportistas de élite Sí, bueno, pues hay que a veces incluso No me dejan ni entrenar La menstruación es un factor más Que tanto ellas como sus entrenadores Deben tener en cuenta Para diseñar su preparación Su calendario de entrenamientos y competiciones Realmente sí que te puede llegar a afectar Tanto física como emocionalmente También dependiendo en qué periodo de entrenamiento Si estás en competición También depende cómo es esto Emocionalmente te puede afectar de una manera u otra Mujer, deporte y menstruación Elena de Diego Lo que peor me siento es el primer día Es muy, muy dolorosa Incluso para competir Me he llegado a tomar tres ibuprofenos Para intentar aguantarlo No somos conscientes de ello Pero sí que nos afecta Estamos como más sensibles Como que al final también puedes estar Mucho más cansada A la dureza, el sacrificio Y la perseverancia que exige el deporte de élite Ellas, las deportistas Suman una dificultad añadida Una sensación de más pesadez Un pequeño aumento de peso Que lo determinábamos alrededor de un kilo Peor recuperación podría ser Porque aumenta un poco la frecuencia cardíaca Además que te da irritabilidad Te encuentras nerviosa, un poco triste Y te puede producir dolor en el pecho Lo de las manos Una vez al mes Durante tres, cuatro o cinco días Tiene la regla y sus capacidades merma Varios días antes Yo ya me empiezo a encontrar Bastante hinchada No puedes estar más de bajón Que te cueste todo mucho más Para mi deporte Eso es bastante incómodo Entre que no tenemos que estar agachando Luego también Mucho trabajo de core De comprimir el abdominal Ya ves llegar a alguien al vestuario Le ves la cara Y dices vale O sea Hoy lo está pasando realmente mal Y al final Intentamos ayudarnos Ellas lo sufren Entre ellas se ayudan y se animan Pero es un hándicap Que apenas tenemos en cuenta Cuando hablamos de deporte Según una encuesta Del Centro de Alto Rendimiento De San Cugat El 82% de sus deportistas Sufren síndrome premenstrual No descansan bien Sufren cambios alimentarios O por ejemplo No toleran bien las cargas de entrenamiento Y una de cada dos Sufre un dolor de barriga Que altera su rutina Incluso las que se consideran afortunadas Por tener reglas poco dolorosas Como es el caso de la waterpolista Laura Ester Campeona del mundo Y subcampeona olímpica Recuerdan alguna mala experiencia No me podía mover del dolor Que me tuvieron que llegar a pinchar En el culo y todo Para poder jugar Nunca me había tenido tal dolor De que era insoportable O sea de que no podía salir desde la cama Y era como Necesito jugar O sea porque eran justo Las semifinales de un mundial La menstruación no afecta a todas las mujeres por igual Y cada ciclo es diferente Es por ello que es vital Que el entrenador sepa Cómo le afecta a su deportista Ahora pues se puede empezar A tener en cuenta Empieza a haber información Lo cuenta Vicky Pons Responsable del Departamento de Fisiología y Nutrición Del CAR de San Cugat Es verdad que la mujer se incorporó Al mundo del deporte Pues en programas de entrenamiento Que estaban diseñados para hombres fundamentalmente Porque en el deporte de élite Donde todo se controla y se estudia al milímetro También empieza a tenerse en cuenta esta influencia Pues estamos como en el principio del camino Porque probablemente Pues podamos sacar partido De un estatus hormonal determinado Para entrenar determinadas cualidades Y eso se empieza a hacer ahora No es una cosa general Y cuando el cuerpo no responde igual Hay que modificar los entrenamientos Es lo que le sucede a la campeona olímpica Y mundial de badminton Carolina Marín Pues quizás voy hablando con mi preparador físico Él ya lo sabe Y a lo mejor quizás tenemos que modificar O cambiar ciertos ejercicios O a veces incluso el entrenamiento Porque es que ya te digo Que me levanto a lo mejor Pues entre que no duermo Entre que me levanto con muchísimo dolor Entre que ya te digo A veces incluso me he tenido que volver a mi casa para descansar Así que es indispensable Tener una buena comunicación con el cuerpo técnico Ellos también tienen que saber cómo tú estás Cómo viene ya antes del entrenamiento Cómo te puede afectar durante el entrenamiento Entonces incluso es que puede ser peligroso Porque te puedes lesionar Puedes caer enferma Y en vez de tres o cuatro días Pues al final estás diez días parada, ¿sabes? Cuando llegan las competiciones importantes La tensión hace que muchas veces sufran retrasos en la regla Incluso la intensidad de la alta competición Puede llevar a su desaparición Nieves Palacios es jefa de servicio de medicina Endocrinología y nutrición del Centro de Medicina del Deporte Lo que hay es un déficit energético Es decir, que se come menos de lo que se gasta Entonces todo esto va a empezar a producir Una serie de alteraciones A nivel disminución de grasa corporal Y ya se produce una alteración De la menstruación Y ovulación Y amenorrea Tener la regla en el día en que te lo juegas todo Nunca ayuda Es por ello que muchas deportistas Recurren a los anticonceptivos Para controlar cuando les viene Cuando compites no quieres tener problemas extra Ella es Andrea Fuentes Ex nadadora desincronizada Y una de las tres deportistas españolas Con más medallas olímpicas Tener menos sangre y el dolor No ayudan a competir bien Normalmente en competición Hay muchas cosas que quieres controlar Y no quieres tener que controlar una más Esa era la idea de Carolina Marine En los Juegos de Tokio Aunque finalmente una lesión grave de rodilla Impidió que revalidara su oro Un anticonceptivo Que era el más natural Y el menos agresivo Para el cuerpo Precisamente porque justamente Lo que íbamos a intentar hacer Era que adelantar la regla Para que justamente Pues la semana después Que parece ser que es la semana En la que Cuando el cuerpo de la mujer Funciona mejor Tiene mucha más fuerza Y sobre todo pues Mire por ti que es muy agresivo Muy explosivo Pues también todo eso le beneficiaba Andrea Fuentes empezó a tomar anticonceptivos Con 16 años Ahora reconoce Lo haría de manera diferente Pues productos químicos Son hormonas Que alteran tu cuerpo A mí personalmente no me gusta Pero en aquel momento Priorizas un poco Pues estar con la tranquilidad mental De que al menos la regla No va a ser un problema En la competición A pesar de que los médicos Insisten en que es exclusivamente La deportista quien elige tomarlos Ella es crítica con la decisión Y me cambió el metabolismo Completamente Y lo que a mí me sabe muy mal Es que a mí nadie me informó De los efectos secundarios De hecho yo no tenía ninguna idea De que había efectos secundarios Solo te venden De que eso te va a arreglar tu problema Y ya está No te dice que te va a crear otros Entonces para mí esto Sí que fue Perdí un poco la confianza Creo que tanto en mi entrenadora Como en el médico Porque creo que Especialmente cuando eres adolescente No lo sabes todo Y me hubiese gustado Tener más decisión propia Y ahora como entrenadora Me aseguro que Mis nadadoras saben siempre Que si van al médico Si van a cualquier sitio Pregunten los efectos secundarios Con la experiencia de los años Las deportistas Aprenden a sobrellevar mejor Los efectos que la regla Tiene en su carrera deportiva Aunque como recuerda Carolina Marín Es algo que se queda En el círculo más entero Lo mismo Que la gente lo único que ve Son las medallas Y cuando nos subimos al podio Solamente el deportista lo sufre Y la gente del equipo Que están con ellos Día a día Tienen la conciencia De todos estos temas Y en un mundo masculinizado Como es el deporte Cuenta Laura Ester Que la asignatura pendiente Sigue siendo tratar abiertamente Algo que tanto condiciona Al rendimiento en la élite Tienes que estar al 100% De que tienes que rendir al máximo Emocionalmente también tengas que estar Vamos al 200%, no solo al 100% Yo creo que es un tema Que debería de visibilizarse más Y darle mucha más importancia Crónica 24-7 Toñi Fernández, hola Hola Pedro, ¿qué tal? Toñi, cuéntanos exactamente ¿Qué es la vitrificación? No es más que un tipo de congelación Pero ultra rápida Casi instantánea Y ahí está la clave de su éxito En décimas de segundo Nos acercamos a una temperatura Cercana a los 200 grados bajo cero Estamos hablando, Pedro De una velocidad de congelación De 23.000 grados por minuto Vamos a ponerle, Toñi, si te parece Cifras a esta técnica y a este negocio En los últimos años Esas cifras se han disparado En concreto un 300% Entre 2015 y 2019 Según los datos que ha facilitado La SER, la Sociedad Española de Fertilidad No tenemos cifras ni de 2020 Ni de 2021 Pero la tendencia es claramente ascendente Algo más ¿Cuáles son los dilemas que plantea? Pues para empezar No es un proceso barato Estamos hablando de miles de euros Y no deja de ser un por si acaso Un comodín vital Que quizá no tengas que usar jamás Para seguir Es una decisión Que la mujer debería tomar Rondando los 30 años Es decir Tienes que poder Tienes que tener claro Tu deseo de ser madre Y tienes que saber Y esta es la última clave Según nos cuentan Los profesionales Los ginecólogos No informan lo suficiente Por falta de tiempo O de familiaridad Con la vitrificación Muchas mujeres Llegan al límite De su edad fértil Sin saber Que podían Haber preservado Sus óvulos El negocio De la vitrificación De óvulos Toñi Fernández Sí que es verdad Que mi madre En ese momento Incluso me dijo ¿Pero tú estás segura De que lo que quieres Es vitrificar? ¿Tú estás segura De que lo que quieres No es ser ya mamá? Yo decía Sí, sí De verdad Que ahora no me ve aún Y nada Ahí están Ahí están Están muy fríos Ahí conservados Para cuando quiera utilizarlos Están exactamente A 197 grados bajo cero En el interior De un tanque Junto a otros 10.000 Entramos En el laboratorio Más grande de Europa De vitrificación De óvulos Es el que tiene Las clínicas IBI A las afueras de Madrid Es también Uno de los más grandes Del mundo Tenemos que cubrirnos Por completo Enfundirnos De los pies a la cabeza En un material Muy parecido Al de las mascarillas Dos puertas selladas Limitan el acceso Solo al personal autorizado Los zapatos Y la ropa de calle Se quedan fuera Incluso está prohibido El maquillaje Porque contiene Sustancias volátiles Ni siquiera los médicos Pueden entrar en esta sala De unos 300 metros cuadrados Repleta de complejas lentes Termobloques Para conservar la temperatura Incubadores Que mantienen el pH Y al fondo Una pequeña sala Donde los microscopios Están acompañados De recipientes de poliespan Del tamaño de un tupper Donde humea El nitrógeno líquido Ahí se congela Y descongelan Los óvulos Siempre mirando al reloj Para su manipulación Tienen 60 segundos No más Hay que jugar con el tiempo También Es un minuto Que tiene que pasar Como máximo Desde que yo cojo El ovocito Hasta que lo pongo aquí Lo quito el medio Y lo vuelvo a poner En nitrógeno líquido Solo puede pasar Un minuto Es súper cruce la velocidad Es decir Cuanto más rápido Mejor Porque lo que es Muy importante La vitrificación Es la tasa de congelación Que sea muy rápido Décimas de segundo Fernando Bronet Es el director De este laboratorio En constante cuenta Tras en poco más de dos horas El óvulo pasa De estar en el interior De la mujer A reposar en tanques De metro y medio de altura Y donde la única manera De no perderse En su enjambrado interior Es a través de un mapa A partir de ahí No hay límites Ni legales Ni científicos Pero la historia Se está escribiendo En este instante Y de momento Ya hay ovocitos Que se conservan Perfectamente Después de 20 años Es más difícil Congelar un ovocito Que un embrión De hecho El reto Es conseguir en óvulos Las mismas tasas De éxito Que en embriones Con todo La vitrificación Que no deja de ser Más que un tipo De congelación Ultra rápida Ha permitido Dejar atrás Tasas de supervivencia Desastrosas De hecho Hace poco más De una década Apenas se contaban Por decenas Las mujeres Que cada año Decidían vitrificar Sus óvulos Esas tasas Se han multiplicado Hoy por más de 10 Con particularidades Muy llamativas A veces uno piensa Que los médicos Por conocimiento Otros igual Los ingenieros Que son muy metódicos Y les gusta planificar Pero no es así La profesión Que más acude A hacer vitrificación Y preservación De la fertilidad Son los profesores Guardamos el futuro En nitrógeno líquido Por razones laborales O a la espera De la pareja Con todo El perfil Ha rebajado la edad De los 38 años A los 36 Los 40 Son los nuevos 30 Y los 50 Son los nuevos 40 Y es verdad Es verdad Desde el punto de vista Social Yo tengo 42 años Y me considero Súper joven Que me quedan Un montón de cosas Por hacer Pero reproductivamente La edad fértil Es entre los 18 Y los 35 años La ginecóloga Alicia Pérez Lo cuenta Ante una colección De gráficos Que vaticinan Una tasa de éxito Para mujeres mayores De esa edad Y 15 óvulos Congelados Del 39% Entendiendo por éxito Niño en casa No solo embarazo Y entendiendo por 15 óvulos La necesidad De someterse A varios ciclos De tratamiento Y ahí Al margen De las molestias Las hormonas Y el paso Por quirófano Para la punción Entra otro factor El dinero Alicia Vale Que es verdad Que es caro Que no es barato Pero un móvil De nueva generación También es muy caro Y si ves a los jóvenes Todos tienen un móvil Bastante mejor Que el mío Entonces Es caro Sí Pero toda la logística Que lleva detrás Una preservación No es tan caro Y claro Comparado con Estados Unidos Esto es una propinilla La propinilla Ronda los 3.000 euros Más una tasa de conservación Que puede alcanzar Los 500 euros al año Con todo La principal queja De quienes han decidido Preservar su fertilidad Es la falta de información Es algo quizá Bastante desconocido La verdad es que Me enteré de esta posibilidad Por un tema laboral Y por ejemplo Lo compartí con todas mis amigas Con la familia Y todo el mundo alucinado Andrea congeló sus óvulos Con 30 años Justo antes de la pandemia Y es un verso suelto No solo porque entonces Tenía pareja Pero no fue un proyecto común Sino sobre todo Porque con esa edad Sus amigas Ni siquiera tienen claro Si algún día Querrán tener hijos El reloj biológico Está ahí Tic-tac-tic-tac No para Y he de decir Que me sirve para tener Esa tranquilidad De decir En el momento en el que Yo me vea capacitada O me vea en el momento ideal Para hacerlo Pues puedo intentarlo Y puedo intentarlo Con las mismas probabilidades Que hubiera tenido Si lo hubiera hecho Con 30 años Describir ese momento ideal Pertenece al mundo De los sueños Como lo es Como lo es no tener que usar Nunca los 16 Sobocitos de buena calidad Que ha congelado En el tiempo 43 años 43 años Y según sus propios cálculos También tiene apenas un año Para tomar una decisión En torno a ese comodín Que depende solo de ella No espera pareja Ni mayores recursos económicos O estabilidad laboral Se trata de una decisión Puramente vital Me pongo una fecha a tope Pasados los 45 No lo voy a hacer Eso sí que lo tengo claro Porque ya me veo muy mayor Para tener un hijo Pasada esa edad El destino de sus óvulos También está pensado De no usarlos Los donaría a la ciencia Crónica 24 7 Fiesta de las fallas de Valencia Señor piraténis Pod comenzar la masquetad Tradición en estado puro Chiquetes y chiquetes De Valencia Y de toda la comunidad Normas inamovibles Desde hace décadas Pólvora Música Folclore Y también indumentaria Las fallas de siempre En la sociedad del 2022 Laura no se siente cómoda No se identifica Con ese tipo de vestimenta Es Alicia Y Alicia habla de Laura Laura es su pareja A los dos les gustan las fallas Las dos quieren Como cualquier otra pareja heterosexual Poder vestirse Con los trajes tradicionales Respetar la indumentaria masculina Pero que ella se la pueda poner Con los dos El de fallera Y el reservado para los hombres Con pantalón Sin corpiño Ni falda Ni peinado reglamentario Y acudir así Con la normalidad de una pareja más A la ofrenda de flores Quieren A veces decimos en broma A los que estudiamos las fallas Que cuesta menos Cambiar la constitución De los Estados Unidos Que cambiar el reglamento fallero Pero no pueden Fallas El conflicto entre tradición e igualdad 27 de febrero de 2022 Santi Botella Día de la crida en Valencia El pregón Donde las falleras mayores Desde las Torres de Serranos Dan la bienvenida A las fallas Unas fallas Que son fiesta De interés turístico internacional Patrimonio inmaterial De la humanidad Por la Unesco Y con una historia Que se remonta Desde el siglo XVIII Es la exaltación de la tradición La música La pólvora Pero también de la sátira Y la crítica El arte efímero Y la expresión del pueblo Unas fiestas Como también dijo La propia fallera mayor Carmen Martín Inclusivas Que les falles Son solidarias Obertes Respectuoses Inclusives Y plurals Pero como en otros ámbitos De la sociedad La burocracia Las normativas Y las resistencias A los cambios A veces hacen que La realidad de la sociedad Y la preservación De la tradición Tomen caminos Y velocidades diferentes E incluso lleguen A chocar Y contradecirse Básicamente Que el reglamento De nuestra fiesta regional Dice Que no se puede utilizar Una prenda masculina Por una mujer ¿Vale? Entonces Y esta es la historia Que viven Alicia y Laura Dos jóvenes De 21 y 22 años Son novias Les gustan las fallas Pero piensan Que sus normas Son arcaicas Y que no cumplen Con la realidad De la sociedad actual Su deseo Es desfilar juntas En la ofrenda de flores A la Virgen de los Desamparados Alicia quiere hacerlo Con su traje de fallera Pero Laura Quiere hacerlo con Sara Weiss Una modalidad Catalogada por la normativa fallera Como exclusivamente masculina Laura no se siente cómoda No se identifica Con ese tipo de vestimenta Pero no simplemente En la fiesta regional Sino en su vida diaria Y al final Le gusta la tradición Le gusta la indumentaria Y al final Son unos pantalones Lo único que queremos Es respetar la indumentaria masculina Pero que ella se la pueda Se la pueda poner O sea No queremos hacer un híbrido Ni queremos Absolutamente nada Simplemente Que se ponga un Saragüey Un Torrentí Seguramente nuestros oyentes Tengan en mente Más o menos Como es un traje de fallera Pero los términos Torrentí o Saragüey Puede que no se entiendan Tanto fuera de la comunidad valenciana Por eso María Gossé Indumentarista De la tienda Aguas de Marzo Nos explica Los elementos Que lleva un Torrentí Y los Saragüeyes El Torrentí Consta De tres piezas principales Que son El calzón de Torrentí Que es Para el que no lo No sepa cómo es Es como una especie De pantaloncito Por la rodilla ¿Vale? Ajustadito Luego lleva un chopetí O chaleco Y luego encima Una chupa O chaqueta Esas son las piezas Características Del traje de Torrentí El traje de Saragüeyes Para el que no No conozca el traje El efecto visual Es más parecido A como si fuera Una faldilla ¿Vale? Se llama calzón O negrilla Pues según el reglamento Fallero De Junta Central Fallera Ente que rige la fiesta Laura No puede llevar Esta indumentaria Aunque esta se ajuste A los cánones marcados Y tanto ella Como su comisión Podrían enfrentarse A sanciones Si decide vestir Con elementos Que no son acordes A su género Según el texto Aprobado por todas las fallas Hace ya 20 años Y que aún está vigente El problema es Que para generar cambios Que se adapten A los cambios sociales Que están sucediendo Fuera del ámbito fallero Existe muchísima dificultad Porque existen Unas estructuras de poder Dentro del mundo fallero Que lo dificultan Que lo bloquean Un reglamento Que no es fácil de cambiar Según nos cuenta Gil Manuel Hernández Historiador y sociólogo Y miembro de la asociación De estudios falleros Muy movilista De tal manera Que aunque los cambios sociales Se producen Cuesta muchísimo Que tengan su reflejo En las normativas La prueba la tenemos En que llevamos 20 años Sin congreso fallero Y además Hace hincapié En que cambiar esta normativa Es una tarea Ardua y tediosa En broma Los que estudiamos Las fallas Que cuesta menos Cambiar la constitución De los Estados Unidos Que cambiar el reglamento fallero Porque hace falta Primero una convocatoria Generar una mesa Del congreso Organizar Premiamente Preparar el congreso Desarrollar el congreso Y después A través de ponencias Etcétera Sale ya el reglamento final Y esto es un Es un proceso largo Y entonces eso Dificulta enormemente El cambio Con lo cual Volvemos a lo de siempre Que la realidad Acaba pasando por encima Como cada vez El cambio social Se acelera más Esa forma de funcionar Se ha quedado Absolutamente desfasada Y es que no hay que Remontarse mucho En la historia Para detectar cambios A los que se ha tenido Que adaptar las fallas Como por ejemplo El papel de la mujer Podían votar Y luego en los años Finales de los 70 80 se consiguió el voto Algunas empezaron A ser mujeres presidentas A finales de los 70 Se disolvieron Las antiguas secciones femeninas Que era una copia Del modelo de falange Y poco a poco La participación de la mujer Llegó Y se expandió Y así todo Todavía hoy en día Solo hay un 14% De presidentas Por su parte Junta Central Fallera Es consciente De que la normativa Necesita una reforma Cuyo planteamiento Ya está en marcha Pero sin una fecha aún Para su concreción Carlos Galeana Es presidente de Junta Y concejal de Cultura Festiva En el Ayuntamiento de Valencia Un reglamento Que es de 2002 Que lleva 20 años Sin cambiarse Y precisamente Yo impulsé La asamblea Pues que se empezará A modificar Ese reglamento Y los presidentes Y las presidencias Votarán a favor Yo creo que es un reglamento Que se ha de acoplar A la realidad actual También te puedo decir Que en los últimos años No se ha sancionado A nadie Por el tema De la indumentaria Pero es cierto Que la norma está ahí Desde el mismo ayuntamiento La concejala de Igualdad Lucía Beamud Apunta que además De ser un caso A tener en cuenta Por la identidad de género No hay que olvidar Que en este asunto De alguna manera También afecta A la igualdad entre géneros Por tradición Las mujeres No podían llevar pantalones Y bueno Y al final Pues llevamos pantalones Por tradición y norma Las mujeres del Palmar No podían pescar Y al final Se puede pescar Evidentemente Que se puede pescar Y lo tuvieron que decir Los juzgados Por cierto Entonces Aquí hay un tema También de igualdad De que siempre A nosotras Pues de alguna manera Pues se nos juzga Y se nos dice Cómo tenemos que hacer Y desde Lambda El colectivo LGTB Plus Para la diversidad sexual De género y familiar Su coordinador general Fran Fernández Nos recuerda algo importante Y es que Existe una ley LGTBI Aprobada en 2018 Y que está por encima De cualquier norma fallera Existiendo como existe Una ley superior Como es la ley LGTBI Del 2018 Que dice Que la expresión de género Es decir La indumentaria Que cada cual se quiere poner Para estar a gusto Se debe respetar Porque forma parte Del desarrollo de cada persona Estando eso ahí No hace falta Convocar un congreso No hace falta Modificar unos estatutos Simplemente es Darse cuenta Que algo que se aprobó Hace 20 años Conculca una ley Superior Y mucho más actual Hacer que decaiga Temporalmente ese artículo Hasta que se pueda Convocar ese congreso Y dejar que las compañeras Bueno las compañeras Y cualquier persona Se acerque a ver A la Virgen De los desamparados E insisto en desamparados Tal cual De momento Laura nos cuenta Que aún no ha podido Vestirse como ella quisiera Pero espera poder hacerlo Porque cuenta Con el apoyo de su falla De momento no me he podido vestir Pero lo estamos mirando Y tenemos por seguro De que nos van a apoyar Y decir que sí Porque internamente Y a lo personal Ya nos lo han dicho Sabemos al finalizar Este reportaje Que Laura Podrá vestirse Como ella quiere Y desfilar junto a Alicia Sin embargo Solo será por las calles De su barrio En desfiles no oficiales Y no en la ofrenda de flores Prefieren no enfrentarse A la norma Y arriesgarse a esa sanción Y esperan poder hacerlo En los próximos años Cuando se lo permitan Esperemos que no sea Dentro de otros 20 años Esto es Crónica 24-7 Me tuvieron que llegar A pinchar Para poder jugar Un espacio de reporterismo Que observa la realidad De forma pausada A veces uno piensa Que los médicos Por conocimiento Otros igual Los ingenieros Que son muy metódicos Y les gusta planificar Pero no es así La profesión Que más acude A hacer preservación De la fertilidad Son los profesores Crónica 24-7 Es una producción De Ser Podcast Un podcast De periodismo reposado No se identifica Con ese tipo De vestimenta Dirección Una mirada a la actualidad En España Y en el resto del mundo Pedro Blanco La menstruación No afecta A todas las mujeres Por igual Y cada ciclo Es diferente Es por ello Que es vital Que el entrenador Sepa Como le afecta A su deportista Con los periodistas De la cadena SER Guardamos el futuro En nitrógeno líquido Por razones laborales O a la espera De la pareja Sabemos al finalizar Este reportaje Que Laura Podrá vestirse Como ella quiere Y desfilar Y desfilar junto a Alicia Realización Y diseño sonoro Roberto García Le gusta la tradición Le gusta la indumentaria Y al final Son unos pantalones Pantalones Te espero En el próximo episodio Disponible los sábados A las 10 de la mañana En Ser Podcast Y en las principales plataformas Cadena SER La radio La radio Gracias por ver el video.